Un aplauso para ustedes señores, la boda más chingona, más que Sismiquilpa. ¡Échale venado! ¡Échale venado! ¡Saloso! Todos los canales, todos los canales, manos arriba, manos bailando, uno bajatelo, viene motivando la jera de Rueba. ¡Vamos a cruzar, motivate, motivate, motivate! ¡Sale, sale, viene ahora! ¡Sí, señor! ¡Balliste, chicharrón! ¡Ecojón! ¡José Pocholo! ¡Marachupe, somar! ¡Ocho campeón de la gente! ¡Santa María Echegui! ¡Sí, señor! ¡Sabor! ¡Furo cabecero! ¡Furo cabecero! ¡Furo cabecero! Producciones Misco TV ¡Vamos a la Rueba! ¡Vame con mano el cholo! ¡Échale mi cholito! ¡Furo cabecero! ¡Vamos a la Rueba! ¡Échale mi cholito! ¡Vamos a la Rueba! ¡Esa parece Biblia! ¡Puño! ¡Entendemos las sesiones! ¡Llegó a los mejores! ¡Organizaciones! ¡Unido a pulsar a Rueba! ¡Van canteras de corazón! ¡No van a limpie ni más del silencio! ¡Alien payasas veces! ¡Los manos! ¡Vienen para los duros! ¡Unos matos locos! ¡Siempre en el salite! ¡Todos mis carnales! 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 ¡Guerdas! ¡Todos mis carnales! ¡Guerdas todos los palos! ¡En el aire! ¡Todos mis carnales! ¡Con las manos! ¡En el aire! ¡Manos arriba! ¡Van a ser bailando! ¡Puro margatero! ¡Viene motivando! ¡La era! ¡Ni Rueba! ¡Vamos enrozando! ¡Motívate! 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 ¡Salen! ¡Salen! ¡Vienen! ¡Ahora! ¡Cumbia! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Cómo dice! ¡La cumbia de qué! ¡Hasta paseo de los torres! ¡León Guanajuato! ¡El cumbia de sopa! ¡Oye! ¡Cumbia de sopa! ¡Oye! ¡Cumbia de sopa! Góminos de paseo, vínimos para quedarnos, y juguetes Santa María, sea que el famoso aquel día, el A-O-A, los planes, ahora. ¡Órale! ¡Mira qué chulada! Mandamos de bases, y nos salen el espíritu, allá en Florida. ¡Alma! ¡Sabor! ¡Cielo! ¡Sablaso! ¡Sablaso! ¡Grabale, Kare, grabale! ¡Ahora! ¡No dice! ¡Grabale, Kare! ¡Desdeficación Soriano! ¡Dilas Dópor Rávalo! ¡Erudo! ¡La Habana! ¡El Mario! ¡Sigue! ¡Balé! ¡Laguelos Remedios! ¡Cielo Contigo! ¡Loguín del 18! ¡Zichiquis Luz! ¡Lamén del SP 16! ¡Los valímicos del silencio! ¡Ali, Payasos 13! ¡Arturo! ¡Jueve a los toros de Salitre! ¡El Choc! ¡Aperón! ¡Viene! ¡El Pueblo! ¡Se gusta! ¡La Shell! ¡FULA TVS! ¡Ahora! Y que se motive la banda Producciones Mishko TV Y que se motive la banda 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 Y que se motive la banda